¡Suscríbete al canal! Estuvo presente en su casa, al parecer escribiendo nuevas canciones. El músico, hijo de antioqueños, pero nacido en Nueva Orleans, Estados Unidos, ha evolucionado como compositor y productor de artista. Tanto que se puede dar el lujo de encontrar la verdadera esencia de sus intérpretes para los que trabaja día y noche sin tregua. Su trabajo de compositor y productor musical no comenzó con pies descalzos de Shakira, pero está consciente de que fue ese y no otro el que lo disparó profesionalmente aquí y afuera. Ahora se encuentra en conversación con Shakira para producir un nuevo álbum del artista. Shakira publica estas fotos junto a Luis Fernando Ochoa y esto genera un sinfín de comentarios, puesto que deja a la expectativa a todos sus seguidores. ¿Será o no será que se viene una colaboración musical? Con esto me despido, nos vemos en un próximo video. Si te gusta estar informado y disfrutar del mejor contenido sin límites, te invito a suscribirte a nuestro canal DayaTV y te mantendremos enterado de todo lo que pase en el mundo actual.